Presenta MyFair. Hace 60 años que dejamos nuestra huella en el campo uruguayo. Se realizó aquí en Expo Prado con la presencia del Presidente de la República y la Vicepresidenta el lanzamiento oficial del proyecto Lana Celeste. El proyecto justamente va a vestir a los jugadores de la selección uruguaya este Mundial en Qatar con Lana Merino Uruguaya. La verdad que es una satisfacción enorme y que bueno, que surgió como una propuesta, como una idea ya por el mes de abril finalmente tuvo un final feliz y que bueno, que hoy, que nada menos que la selección uruguaya nuestros mejores embajadores que tenemos hoy en el mundo puedan estar promocionando las lanas uruguayas. Que los trajes que van a usar nuestros seleccionados, nuestros jugadores, sean de lana de productores aquí de Uruguay de lana Merino, súper fino. Eso realmente nos llena de satisfacción. Y bueno, misión cumplida y ahora lo que se viene, ahora es que en el mundo se promocione y conozcan lo que son las lanas, la excelente calidad de las lanas uruguayas que bueno, para valorizarlas, para que logren ese valor y tenemos una excelente calidad donde tenemos una industria topista, realmente primer nivel. Pero bueno, eso se tiene que conocer cada vez más. Y la lana hoy, lo vemos, ¿no? Es retornable, reutilizable, es amigable con el medio ambiente y es un fenómeno mundial, ¿no? Hoy lo están pidiendo todas las nuevas generaciones porque además de natural es un recurso renovable. Y bueno, lo podés usar para hacer alfombras hasta para esto, para hacer trajes, incluso para hacer camisetas, que la idea es que para el próximo mundial, si vos querés, las camisetas de la selección sean también de lana 100% Merino. Presentó Mayfer. Hace 60 años que dejamos nuestra huella en el campo uruguayo. ¡Gracias por ver el video!